Cierre de negocios, parón de la demanda y del trabajo. Este es el escenario que viven muchas personas en Egipto a causa del coronavirus. Unos dos millones de egipcios se encuentran actualmente en esta situación. Así, formando largas colas, aguardan para recibir una caja con alimentos. Sin embargo, esta situación también supone un problema de salud para los que esperan mientras les toca su turno. Hasta 50 vecinos se congregan sin ningún tipo de protección, solo guardando las distancias de seguridad y entrando de uno en uno. Ellos aseguran que su principal preocupación no es el coronavirus, sino conseguir alimento. En Alcatameya, uno de los barrios más empobrecidos del Cairo, la caridad distribuye diariamente 250 cajas procedentes del Banco de Alimentos de Egipto. En los últimos 20 días ha repartido más de 400.000 cajas. Financiado con donaciones de particulares y empresas, hasta el momento el Banco de Alimentos ha llegado a las casas de más de 2 millones de egipcios desde que empezó la campaña para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo, en un país que tiene 100 millones de habitantes, unos 20 millones, la mitad de la población ocupada, son pobres o empleados irregulares. Este sector tan vulnerable se ha visto severamente afectado por la pandemia, que hasta el momento ha causado 178 muertes y más de 2.000 contagios en Egipto.